Presidente y don Ricardo Ramón Flores, corresponsal de Contrapeso Digital. Presidente, el día de ayer en plena pandemia se llevó a cabo una pequeña manifestación a favor del gobernador de Tamaulipas, Cabeza de Vaca, violando todos los protocolos sanitarios y exponiendo a la gente. Tenemos pruebas de cómo los acarrearon, les dieron despensa, incluso a funcionarios municipales y estatales los obligaron a acudir a esta pequeña manifestación. Presidente, estamos ya a unos meses de las elecciones y siguen obligando a funcionarios a acudir a estos mítines. Mi pregunta en concreto, Presidente, es, ¿esto no es violar los derechos de los trabajadores municipales y estatales? ¿Cómo se va a combatir esto en las elecciones de que ya no acarrean a los funcionarios? Pues no me quiero meter en eso. Yo pienso que se va a aclarar bastante, y es sano para la vida pública el que se dé a conocer el expediente. Creo que es sano para el gobernador, para la fiscalía, para los legisladores, también para nosotros en presidencia y para todos los ciudadanos. Porque ahí está, supongo, del porqué de la solicitud de desafuero. a ver, les pregunto a ustedes. ¿Se conoce de qué se le acusa al gobernador? No. O sea, en términos generales, sí, creo que es lavado de dinero, delincuencia organizada y de fraudulación fiscal, algo así, pero en general. Pero, y los hechos. Que me llama mucho también la atención, porque nada es casual, de que no hayan filtrado ya para otros casos, ya se sabría ya en el Reforma, este, no, se hubiese dado a conocer todo. Hace poco el Reforma filtró lo de una declaración que está en un juzgado de un testigo del caso de Ayotzinapa, que en efecto existe la la averiguación. Entonces, ahora se les dificultó mucho conseguir el expediente, pero por eso es importante que se dé a conocer. Presidente, mi segundo planteamiento